Vamos a pasar ahora al hígado graso no alcohólico. Nos quedan dos casos clínicos más. Este es un paciente varón de 44 años, natural y procedente de Lima, que consulta por tener hígado graso. Dentro de estos antecedentes es un paciente con diabetes mellitus en tratamiento con metformina y janubia, mal controlado, que ha necesitado una escala móvil de insulina. Es además hipertenso, manejado con atenolol, tiene 114 kilos y un índice de masa corporal de 43. Sus transaminasas están elevadas en 110 y en 56 y tiene una insulina basal en 43 con una glucosa de 350, colesterol 202 y triglicéridos 305. Este paciente tiene una albúmina normal de 4.25, una hemoglobina de 14 y una vitamina B12 de 338. Entonces, ¿qué deberíamos hacer con este paciente? ¿Cómo enfocar a nuestro paciente? Les voy ayudando. Los pacientes que tienen transaminasas elevadas, lo que se tiene que hacer de todas maneras es pedir marcadores virales. Hay que descartar virus hepatitis B, hay que descartar virus hepatitis C. Si es un paciente varón, es difícil que tenga una enfermedad autoinmune, pero podríamos solicitar marcadores de autoinmunidad. Si es una paciente mujer, de todas maneras, solicitar marcadores de autoinmunidad. Esto debería de ser el primer paso en este paciente. Entonces, este paciente, después de haber hecho esta evaluación, el siguiente paso es decir, si tiene hígado graso y los marcadores virales y de autoinmunidad y todos son negativos, atribuimos la elevación de las transaminasas a este hígado graso. Y decimos entonces, estas transaminasas estarían elevadas por el hígado graso, por lo tanto, vamos a recomendar la valoración de la severidad de la fibrosis. Y para valorar la severidad de la fibrosis, vamos a utilizar unos biomarcadores séricos. En este caso, se utilizó por ser un paciente obeso el NAL score index, que salió en 2.55. Cuando los pacientes tienen un NAL score index mayor a 0.67, estamos sospechando que el paciente tiene una fibrosis avanzada, es decir, F3 o F4, que significaría una probable cirrosis o presirrosis hepática. Y por lo tanto, a este paciente deberíamos, en primer lugar, intentar que pierda peso con la dieta y los ejercicios, lo cual es muy difícil en un paciente que tiene ese nivel de índice de masa corporal. Este paciente fue sometido a una discusión multidisciplinaria porque era un paciente que ya iba con escala móvil de insulina, no era adherido a los regímenes de la dieta y fue sometido a una endoscopía alta por tener ese NAL score index elevado para descartar varices esofágicas. Como la endoscopía alta salió normal, entonces su médico tratante decide hacer una cirugía bariátrica de manga gástrica. Y estos son los hallazgos. Esta es la biopsia del hígado en una sola parte, en la tensión tricrómica y en una vista panorámica se veía así y acá habían nódulos de regeneración que se estaban formando, ¿no? Entonces vemos una imagen con una cirrosis incipiente, presencia de nódulos de regeneración. Entonces, este paciente después de la cirugía bariátrica perdió peso, muchísimo peso, de un índice de masa corporal de 43 pasó a un índice de masa corporal de 26. Ya no necesitó terapia antidiabética, ya no necesitó terapia antihipertensiva, sus transaminazas mejoraron totalmente, mejoró el colesterol, los triglicéridos, la hemoglobina glicosilada y el score de fibrosis hepática mejoró. Sin embargo, se ha visto que los scores de séricos no son recomendables para el seguimiento de los pacientes que han perdido peso, entonces se recomendó hacer una elastografía por fibroscan para valorar cómo estaba y este paciente en la elastografía por fibroscan después de haber mejorado el índice de masa corporal ya no tenía fibrosis hepática y también el hígado graso había mejorado. Miren ustedes cómo ha progresado el paciente con la pérdida de peso de tener diabetes a tener una normalidad y una normalización de la bioquímica hepática. Para el diagnóstico de fibrosis hepática, ¿cuál sería el método inicial recomendable? Sí, sí, no. Ajá, las guías internacionales recomiendan que si nosotros tenemos un paciente al que necesitamos valorar la fibrosis para población general y para población de alto riesgo, deberíamos de utilizar NALF score index o FIF4. Estos los encontramos disponibles online, ¿sí? Uno ingresa FIF4 score calculator o NALF score index calculator y nos va a salir la calculadora donde nosotros vamos a poder introducir los datos de los pacientes para hacer el cálculo y tener los resultados que estamos esperando. Cuando el valor del FIF4 está por encima de 1.3, hay que pasar al fibroscan. Y cuando el valor del NALF score index está por encima de menos 1.45, hay que pasar al fibroscan. Y solamente vamos a dejar la biopsia hepática para los casos difíciles. Es decir, un paciente que tiene marcadores de autoinmunidad positivos, pero además tiene hígado graso y obesidad o diabetes. Entonces, paciente con síndrome metabólico que además tiene marcador de autoinmunidad o marcador viral positivo, es preferible que ese paciente vaya a la biopsia hepática para que nos permita establecer cuál es la patología de fondo que está produciendo la fibrosis hepática. Quiero que recuerden en este caso clínico que la regresión de la fibrosis sí es posible. O sea, cuando uno piensa que el paciente tiene una fibrosis F3 y que de allí su única opción será llegar a la cirrosis a una fibrosis F4, no es así. Todo paciente que tiene una fibrosis F3, si pierde peso, tiene una chance de tener regresión de la fibrosis. Por lo tanto, deberíamos estar enfocados en buscar el mejor método para cada paciente para poder ayudarlo a regresionar la fibrosis. Hoy en día, honestamente, la última guía americana, inclusive la guía latinoamericana, contemplan que FIF4 sería la mejor herramienta frente al NALF-Score Index. Entonces, yo les diría apliquen a todos FIF4. Si van a hacer su serum, si están en un paciente que está en la emergencia o está en su pabellón de hospitalización, cuando hagan el externado o el internado, apliquen FIF4. Mayor de 1.3 va a elastografía por fibroscan. Doctora, una pregunta. Si tengo sospecha de hígado graso y hago la evaluación de elevación de transaminazas, o sea, ya descarté todas las otras causas, ¿es necesario hacer una ecografía para confirmar el hígado graso o solo basta con la evaluación de transaminazas? No, no, no. El diagnóstico de hígado graso, el estándar, es una ecografía. Ahora, la ecografía también tiene un margen de error porque es operador dependiente, ¿no? Pero si ese paciente tiene, por ejemplo, triglicéridos elevados, tiene resistencia a la insulina, estas son dos de las condiciones más asociadas a hígado graso. Paciente obeso con resistencia a la insulina, con triglicéridos altos o con diabetes, sí tiene hígado graso y la verdad hacer la ecografía podría ser redundante, ¿no? Pero estas son las dos condiciones que sí debemos de buscar en paciente con hígado graso porque la grasa que se acumula en el hígado es el triglicéridos. Ok, doctora, está bien, gracias. Listo. Muy bien, seguimos entonces. Este es un paciente varón de 42 años que contiene antecedentes de hipertensión arterial, obesidad mórbida, índice de envasa corporal 53, tiene resistencia a la insulina, acantosis nigricans en el examen físico, una endoscopía alta normal, tiene un reflujo esofágico persistente y por eso se hizo la endoscopía. Y miren en la bioquímica, hemoglobina de 13.5, leucocitos normales, plaqueta 169.000, insulina basal en 35, de hecho tiene resistencia a la insulina, un OMA-IR de 6.59 cuando el valor normal debería de ser hasta 2.5, transaminasas elevadas y entonces triglicéridos en 110. Este paciente, por ejemplo, no tiene triglicéridos elevados, el paciente anterior tenía triglicéridos elevados. Este paciente puede no tener triglicéridos elevados, pero tiene resistencia a la insulina. Entonces, no todos los pacientes con enfermedad del hígado graso son iguales. Esta es otra de las cosas que ustedes deben de recordar. ¿Cuál sería la mejor conducta a seguir, chicos? ¿Qué haremos con este paciente primero? Realizar el score. Ajá, perfecto. Vamos a realizar el score. Entonces, a este paciente le hacen el NALF score, igualito sale una fibrosis F3, F4. Como es un paciente obeso, mórbido, índice de masa corporal, inclusive peor que el anterior, este tenía 53, se decide realizar por junta médica una cirugía bariátrica, se le hace una cirugía de manga. Y lo que se encuentra es una fibrosis pericelular y pericinusoidal. Esto, chicos, es típico del hígado graso de la fibrosis por estiatohepatitis. Porque lo primero que hay son fibrosis pericelular y perivenular. Pero además, se encuentran tractos fibrosos finos. Miren, esta es la tensión tricrómica y ya había tractos fibrosos delgados. Entonces, fue interpretado como una cirrosis hepática inicial. Toda la bioquímica estaba perfecta, pero habían estos tractos fibrosos. Este paciente fue, después de 14 meses de la cirugía bariátrica, había perdido 76 kilos de peso, ya tenía un índice de masa corporal de 27. Y este paciente, miren, después de un año de cirugía bariátrica, había mejorado, su glicemia había mejorado, el índice de masa corporal había mejorado, hasta la hemoglobina había mejorado, las plaquetas que estaban en 169.000 fueron progresivamente mejorando. Y este paciente tenía todo negativo, marcadores virales, de autoinmunidad, todos fueron negativos. Entonces, después de la pérdida de los 76 kilos, se hace una valoración sérica que salía que no tenía fibrosis. Sin embargo, decidimos a este paciente realizarle una elastografía, porque este es un método validado para el seguimiento, y encontramos que tenía 16 kilopascales, que sí eran compatibles con una fibrosis F4. Es decir, que a pesar de que había perdido peso, este paciente, al parecer, no había regresionado del todo la fibrosis. Y lo convencimos para hacer una nueva biopsia hepática. Se hizo la biopsia hepática, y lo que se vio en la biopsia hepática, es que los tractos fibrosos iniciales que tuvo el paciente, habían mejorado, y que habían unas zonas de mayor presencia de fibrosis, pero que habían otras zonas en que la fibrosis ya no estaba presente. Entonces, este paciente, si bien es cierto, también fue diagnosticado de una cirrosis, pero se notaba que los tractos fibrosos habían adelgazado. Miren ustedes que cuando el paciente pierde peso, dependiendo del porcentaje de peso que pierda, se puede disminuir la fibrosis. Se dice de que cuando el paciente es capaz de perder más del 10% de su peso, la fibrosis puede regresionar hasta en el 45%, pero no en todos los pacientes. Por lo tanto, este paciente podría ser que corresponda a este porcentaje de pacientes que a pesar de perder peso, no son capaces de mejorar. Este paciente, después de 5 años, fue sometido a una nueva elastografía por Fibroscan, y en la nueva elastografía, este paciente bajó su fibrosis a F2-F3. Hay un estudio francés que se publicó hace unos dos años atrás, que cuando los pacientes pierden peso y no han tenido una reganancia de peso, lo importante en ese grupo de pacientes es que podamos continuar con el régimen nutricional y con el régimen de ejercicios, y se logra una regresión de la fibrosis hasta en 5 años. Entonces, este segundo caso que les traigo era para que no perdamos la esperanza y no pensemos que si al primer año no es capaz de regresionar la fibrosis, ya no va a tener ninguna otra chance. Este caso último que les acabo de presentar, después de 5 años, su fibrosis había regresionado en algunas, por elastografía, por resonancia magnética, algunas áreas a fibrosis de F2 y otras áreas a fibrosis de F3. Muchísimas gracias por la atención y nos estaremos comunicando ya después. Muchas gracias. Gracias. Gracias.